Y grabando, bienvenidos todos a este podcast, el día de hoy no podemos estar en vivo porque YouTube ha tenido un problema No sé qué está pasando, parece que los hangouts de Google ya no van a aparecer, pero bueno, eso es lo que menos importa Aquí el día de hoy estoy con mi amigo Jalil, Jalil, presentate por favor Nos mudaremos a Twitch Creo que así no era No me imagino haciendo el podcast en Twitch O sea, que vamos a jugar, no se puede ni transmitir la película ni nada Una partita a la H3 Bueno, no sé Pero bueno, a pesar de los contratiempos, bueno, nos tomamos con humor esto Va a ser una larga noche editando esto, pero bueno Lo que nos une hoy en esta cita de podcast es, como ya lo han visto en el título, no es ningún acertijo Es Batman Hush o Batman Hush, no estoy muy seguro de cómo se dice Pero sería Batman Silencio O Silencioso Perdón, es una película que tenemos ciertas cosas para hablar Pero quisiera empezar con tu opinión ¿Cómo crees que arranca la película? Para mí, arranca con la acción de golpe ¿Qué es lo que hace que te llame la atención de la película? No sé, ¿qué opinas vos? A mí, muchas veces viendo la película, se me paró el corazón Guiño, guiño Por Selena Literalmente Se me paró el corazón Guiño Diría Enrique Iglesias Pero bueno, arranca muy fuerte Se suaviza Y el final Bueno, el final es para el final, ¿no? Sí, vamos a guardarnos el final Pero hay muchas cosas Y siempre tenemos perros de fondo Que quieren dar su opinión de la película Pero no los invitamos Es una opinión muy agresiva lo que nos pueden dar estos perros del barrio Muy territorial Exactamente Pero bueno A ver Hay ciertas cosas que yo puedo ir diferenciando con respecto a Silencio Que es el villano de esta película Que de hecho La película para quienes la hayan visto Nosotros la acabamos de ver Es un personaje que el origen como tal Es un personaje que Primero que nada No tiene nada que ver con la adaptación que estamos viendo ahora Sino que hay un giro de tuerca Que realmente no sé hasta qué punto pega Porque si no tendría que volver a ver Pero este No tengo una opinión concreta aún Pero a ver El origen de Hush O Silencio Se remonta a la infancia de Bruce Wayne Porque ellos eran mejores amigos Ahora ¿Qué pasa? Cuando Bruce pierde a sus padres Digamos Era algo que Hush O en este caso Thomas Elliot Quería ¿Por qué? Porque él pretendía quedarse con toda la fortuna de sus padres Y le daba envidia que esto le haya sucedido a su amigo Bruce Y de hecho El tipo se va Estudia medicina Estudia un montón de cosas Vuelve a Gotham Crea un plan Y Todo lo que vemos en la película Ahora En la película vemos Un desperdicio de un personaje O sea Vemos La muerte de Elliot Thomas Y El silencio Resulta ser Otro tipo No resulta ser El mismísimo Elliot Thomas Como es El personaje original En esta adaptación Vemos Que el acertijo Es realmente el silencio Me afirnaste el chiste Por favor ¿Quieres contar el chiste? A ver Decirlo Que gran enigma ¿no? ¿Quién será? Silencio Que enigmático Toda esta situación ¿no? No No podemos escuchar Quien es silencio Pero bueno Malísimo A ver Eso por un lado Ahora Este Este A ver Esta forma de ver a Batman nuevamente En una relación O sea No es la primera vez que lo veo Porque lo he visto En relaciones con Wonder Woman En relación con la mismísima Baty chica Y ahora En la relación Que A nadie sorprendería Verlo a él con Gatubela ¿Qué crees vos de esto Jalil? Batman es un personaje Perdón ¿Shelea Batman o Bruce Wayne? Porque son Las dos caras de la misma moneda Pero Se nota la diferencia Porque En una parte de la película Cuando Batman Sufre un accidente Dick Grayson Y Perdón No era Dick Era Nightwing Nightwing Le dice a Alfred ¿Qué hacemos? Está muy grave Yo no puedo atender esta herida Le dice Alfred Y le dice Baty chica Batman no puede ir a un hospital Y Dick Le dice Sí Batman no Pero el Playboy Multimillonario Bruno Díaz Sí Que vive su vida Al límite Vete Al cruce De no sé cuánto Conduce el vehículo A 80 kilómetros Y hace lo que se vuelque Y Y yo fui en su rescate Y lo llevé al hospital Listo O sea Que turbio Que tenían un plan Digamos En cierto modo Pero a la vez Te da mucho entender De Lo que es Bruno Díaz Y lo que es Batman ¿Me entiendes? El juego de personalidades Ese alter ego Claro Y es un alter ego Muy fuerte Porque A comparación De otros tipos Que son periodistas Y superhéroes Sigue la misma línea Del chico bueno ¿Me entiendes? En cambio Batman El gran detective Un personaje serio Oscuro Que no muestra sentimientos Y verlo Coqueteando Con Selena Tan Juguetonamente Asombra un poco O te saca de tus casillas A mi me ha pasado No sea vos Jorge Bien a ver Yo Lo he visto En tantas relaciones De Batman Por un lado Pero por otro Este No A ver Te voy a ser sincero Estoy muy acostumbrado A verlo al tipo serio Resolviendo casos Y en acción Verlo ahora nuevamente Haciendo Teniendo relaciones O mostrándose Un poco menos serio Mostrando el lado Romántico De Batman O sea Se siente raro Verlo después De tanto tiempo Yo veía La Liga de la Justicia Veía su relación Con Wonder Woman Este La digería en ese momento Pero bueno Ha pasado tanto tiempo Y me he acostumbrado A verlo de una forma No quiere decir Que lo odie Sino que simplemente No estoy acostumbrado Pero bueno Volviendo con el tema De que Del alter ego De Bruno Díaz Por un lado Y Batman Por otro La misma Batichica Lo dice Es perturbador Que tengan un plan De contingencia Contra esto Pero bueno En el momento Del accidente Se nos presenta La primera Incoherencia De la película Porque a ver Si bien Batman se cae De un edificio El tipo se golpea Y termina lastimado Como acabamos de decirlo Pero más adelante Podemos ver Como se aguanta Unos golpes De Superman Y que es 100 veces peor Que caerte De un edificio Y recordemos Que Alfred le dice Al amo Bruce Recuerdo lo que dijo Thomas Elliot Nada Que requiera Uso de mucho esfuerzo Y cuidate la cabeza Y viene Superman Lo estampo Contra un edificio ¿Has visto? O sea Flaco Que sos Que tiene el casco De adamantium Esas Incoherencias Que uno encuentra Aparte Lo han dicho Que el casco Lo ha reforzado Con No sé Con algo más acolchonado No era No era con algo más Otra cosa Que me parece Muy fuerte Es el hecho De realmente Batman Es tan humano Como dicen Si Porque a ver El personaje de Batman Te lo venden como tipo Sin poderes Pero Se aguanta tantos golpes Nada que ver Pero quizás es porque Hayas visto la película Recientemente De John Wick John Wick Se ha aguantado Que le choque un auto Caerse de tantos lados Y no le pasó nada Y ver a Bruno Díaz Bancarse tantos golpes Realmente Realmente no sé Como hace O el traje Este super Acolchonado Por donde lo mires Pero bueno Son otras cosas Que podemos ir viendo Después Ahora Realmente ver La evolución A lo largo De esta película De la relación En el encuentro amoroso En el encuentro amoroso Que no se ve Pero se insinúa ¿Quieres decir algo? Haciendo el delicioso No Por favor Pero Este Bueno De hecho Vemos una escena Muy cómica Cuando aparece Uno de los personajes Que No sé si Es una participación Muy mínima Que es De Damian Wayne El hijo De Batman Que es una Es una escena Muy graciosa ¿Cómo es el perro? Con Naitus ¿Cómo es el nombre del perro? Sí Era un nombre con T Pero Más allá de eso Vemos Este Que Creo cuántos años Tiene Damian Es un Es un niño O sea Ni siquiera es un puberto Pero Él ya sabe Que Me mata Que él sabe Cómo ha sido concibido O sea Le dice Padre No hace falta Que te recuerde Que no tuviste Grandes éxitos Con las mujeres Sin ir más lejos Con mi propia madre Quien fue Que te puso Algo la bebida Y bueno Aquí estoy No es que no des las gracias Dice O sea El chaboncito Re sabe Con su corte Que ha sido Producto de una violación O sea Es que fuerte De hecho De hecho Le dice Más vale que utilices Protección Padre Y le corta Cuida tu vaso No descuides tu vaso Tu copa Diciendo que le podían Meter algo Para rogarlo de vuelta Pobrecito Así que Bueno Esa Breve aparición De Damian Resulta bastante Graciosa Pero bueno No lo volvemos a ver En la película Nuevamente Hay muchos personajes Desperdiciados De hecho Tengo una lista Aquí De personajes Al pedo Cuyha participación Ha sido bastante nula Nightwing Yo te diría Que aparece En un 15 20% Del 100 De la película Aparece Al principio Se acuerdan De él En el medio Y después No aparece más Lady Shiva Que aparece En el 1% Que era el personaje De la liga De las sombras Literalmente Aparece En una escena Y se va El reón El reen El hijo De la familia De los ricachones También 1% Bueno Esa no es relevante Pero Sí Pero bueno Cuenta Cuenta Porque el robot Que fue A la planta Entra el dinero Bain También aparece Solo en ese momento Sí Sí Pero bueno A ver Después Uno de los otros Tienen que Conservarse De serio Pero a ver Otro personaje Al cohete Al pedo Batichica La hemos visto Al principio No la hemos visto Ni en el desarrollo Del conflicto De la película Ni en la resolución Ni en la conclusión Ni nada Cuando Bueno Esto no sé Si es spoiler No Por este momento Cuando Selena va A la Baticueva ¿Te das cuenta Que Batichica No aparece Y supuestamente Batichica Está en conflicto Porque ella Bueno Le hace tilín A Bruce Wayne ¿Me entiendes? Sí Pero este No sé Es un personaje Creo yo Que perfectamente Podría no haber estado Directamente Y no No le cambiaba nada A la trama De la película O sea Entra en nuestra lista De personajes Al pedo A ver Si vos le sacabas Batichica Y le sacas La mente A los personajes Que están al pedo La película No dura Una hora y veinte Pasa Pasado Durar cuarenta y cinco minutos Creo realmente Aún menos Sí De hecho No hemos hablado Que la película Duró una hora y media Así que Ahí puede ser Que Pero a ver Esos son los personajes Por un lado Después Están los otros personajes Que digamos Entran en la categoría De villanos Pero que Digamos Al formar El plan De otro villano Que está por encima Que en este caso Es silencio Que ha tenido La habilidad De manipular Al resto Que de hecho Es una de las habilidades Del personaje La capacidad De manipular A la gente De hecho Silencio Que buena canción Ay que bonita canción Dijo la dispensa Pero bueno a ver Volviendo con el tema Silencio es un tipo Que tiene La capacidad De manipular A la gente Es una de sus Grandes habilidades A pesar De ser un tipo Sin superpoderes El tipo Te lo ha manipulado Y te ha secuestrado El shoker No cualquiera No cualquiera Tengo que corregir Jorge A ver Si por favor Silencio Si tiene superpoderes ¿Cuál? Te olvidas Que el pozo De Lázaro Aparte Ah Si 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 Gran detalle Gran detalle Si Te pone mamalón O sea Te enloquece Pero te da Si Si Bueno No es que gracias a eso Su intelecto Estache Se descubre El gran secreto Exacto El único enigma Que nunca pudo resolver Claro Si Tienes razón Si podemos hablar de eso Gran spoiler Cuando se revela Si Cuando se revela Quien es realmente Hash O silencio Que Termina siendo Acertijo Acertijo ¿Por qué? Tiene su motivo El mismo Batman Lo dice Que es un personaje De tercera Un villano Un villano de tercera Porque no No le puede hacer frente De hecho A ver Batman y su larga Lista de villanos Que es bastante amplia Este Tiene Villanos buenos Villanos No tan buenos A ver El principal Que todo el mundo Conoce es el Joker ¿Verdad? Así como puede estar Bane Que también es un tipo Que le da muchísimo frente Pero después Batman tiene personajes Patéticos Por así decirlo Tiene al Tipo de los condimentos Al hombre calendario Y además Personajes que Aunque lo tenga Muy sobrevalorado Si El pingüino El pingüino O sea A ver Si Quita su paraguas El pingüino Es un enano Claro A ver No es nada Sin su paraguas De hecho No se hasta que punto Sabra pelear Y estar en un combate Mano a mano Porque sale perdiendo Si Vos mismo lo dices Si También Si Así que Estamos en esto De hecho A ver Esos villanos Tienen secuaces Y se valen De esos secuaces Para poder Realizar a cabo Sus accionarios Tienen tecnología Como el señor frío Que tenía su pistola Congeladora Exactamente La yerra Y sus plantas Y bueno Su ejército Pero A lo que vamos Y lo que vos dices Jorge De Hush Es Es un tipo Que si tiene Superpoderes Pero que realmente Con los villanos No los uso Creo lo único Que ha dicho Que estaba amenazado De muerte Es el espantapájaro Los demás No Los demás Estaban coaccionados Si Así es Así que Bueno El tipo Es catalogado Como un villano De tercera Perdón Y Es el motivo Por el cual De hecho Estaba enfermo También Y termina El mismo Lo dice Con un soborno Y con otro Determinado En el pozo De Lázaro He logrado Tener esta inteligencia Descifrar el enigma Y muy irónico Que un tipo Que se haga llamar El acertijo No pueda resolver Un acertijo Pero bueno Termina descubriendo Que Batman Es Bruno Díaz O Bruce Wayne Como le quieran Llamar Es ahí Donde el tipo Comienza Con todo Su plan Que realmente Yo al principio De la película Pensaba Que Thomas Thomas Como tal Iba a ser El villano Porque originalmente El personaje Es silencio Y no el acertijo Como hemos visto Aquí en esta película Podría ser ¿Sabes qué me dejo pensando? Te va a sonar Una tontera Pero Thomas Elliot Era un gran cirujano Plástico Y me ha dejado Ese pensamiento Cuando El Balman va a rescatar A Gatubela Y cae el cuerpo Muerto ¿Quién nos dice Si The Hodge O en realidad Thomas Elliot No operó a alguien Para que sea idéntico a él Porque es posible Y No sé Si se te cruzó Eso por la cabeza Esa teoría A mí me ha parecido Muy disparatado Pero después Puedes pensar El tipo es cirujano Uno de los mejores Cirujanos de Estados Unidos Y Canadá O sea que el tipo Tiene talento Le ha arreglado El cráneo A Bruce Wayne Supuestamente Que se le ha partido La cabeza El tipo ha sido Como si nada Así que el tipo Conocimiento Y saber No le faltan ¿Qué pasaría Si realmente The Hodge No manipuló Al propio acertijo Para llegar a eso Da para pensar No se me ha cruzado Pero tengo que admitir Que es Una muy buena teoría De hecho A ver Si estamos teorizando En base a eso Se podría sacar Una segunda parte Claro Porque The Hodge Sigue vivo Sigue vivo El personaje Y amparado En el hecho De que está muerto A los ojos De todo el mundo Eso si es algo Muy descabillado Pero posible Quien dice Que no se hace Otra operación Y se parece A otra persona Ponerle un Ramón Que le ha dejado Su herencia Porque él era Multimillonario Y listo Vuelve a empezar Pero bueno Nos salimos Un momento Del terreno De la teoría Que por cierto Si estaba Estaba bastante buena Tienes Un muy buen punto Pero este Bueno No nos muestra Eso la película Pero Que es Que se Podría suceder El tema aquí Es Y también Es para admirarle Como el tipo Al descubrir Quien es Batman Empieza por Lo que haría Cualquier villano Intentar Acudir A todas Aquellas Personas A las que Bruno A las que Bruno Díaz Estima Por un lado Y por otro La capacidad Que ha tenido De manipular Al resto De los villanos Para que hagan Lo que él quiera Porque vemos Y al principio Yo pensaba Que era una Típica película Que te muestra A un villano Y después vemos Subtramas De otros villanos Que te terminan En otra historia Y que a lo mejor No tiene conexión alguna Como es el caso De Y ahora venenosa Yo pensaba Que gran Parte De la película Se iba a ver Reflejado en ella Y que al final Vamos a ver Algo más Relacionado A lo que es silencio Pero Nos resulta así Al mismo tiempo Otra cosa Otra cosa Por parte De los villanos En este caso Ex villanos Que me resulta Bastante impactante Es como Gatúbola O Selena Ha sido tan capaz De cambiar O de redimirse En alguna manera Porque dice Es una ex villana Y el mismo Un montón Un montón de cosas Un montón de cosas Esto es algo En el hecho Que Batman atrapa al Joker El Joker va a Arkham Y de Arkham escapa el otro día Y es cierto Batman en todas las películas Y en los cómics Nunca, nunca Pero no ha pasado una sola noche En que él no haya patrullado la ciudad De Gótica Te has puesto a pensar Que realmente No, no le quito mérito a los villanos Pero realmente el verdadero Enemigo de Bruno Díaz Es el mismo Y su psicosis de no haber superado La muerte de sus padres Y la pérdida Consecuente de sus Robins Ahí entraríamos a hablar de De Dick Grayson Creo que era que se vuelve Capucha Roja Era el Jason Todd Dick Grayson es el primero El primero Y te deja pensando O sea Cuántas pérdidas Sufrió Batman Hasta hay un cómic Muy fuerte Que literalmente Es fuerte No por la violencia Que expresa Sino por El lado psicológico El lado abstracto Si lo quieres ver Que es un cómic Donde se muestra Que Alfred muere De causas naturales Porque Alfred era un hombre grande Y para Batman Es la pérdida De su figura paterna Que nunca Lo haya admitido Y es muy fuerte Es muy fuerte La vida de Batman No como superhéroe Que si Que ha visto Cosas horribles Es cierto Pero Lo que vive Bruce Wayne Es más fuerte Todavía Y ahí Se explica Claramente El dicho Que dice El dinero No compra La felicidad Porque el tipo Es uno de los más ricos En el universo DC El ha pagado La La El atalasha De los De la liga De la justicia El apagó Completamente Para que se den cuenta El dinero Que el tipo Posee Pero Nunca ha sido feliz Es más Siempre Es un personaje Amargado Y es muy No sé Como explicarte La sensación Que tengo Si lo Quieres poner En contraportada Ponelo a Superman Un tipo Con todos los poderes Del mundo Pero Con el corazón Puro Y es por eso Que nunca he hecho daño Y el propio Batman Lo dice En la cinta Cuando Yera Venenosa Lo controlaba Superman Le dice Superman En el fondo Es un hombre bueno Y Batman Dice Pero yo no Y se pone Los guantes De Kriptonita Para reventarlo A Superman Y a pesar De estar siendo Controlado Por Yera Venenosa Superman Batman Le dice No uses Tu visión De calor Yo rompí Las cañerías De gas Harás volar La cuarentena Y más allá Del control De Yera Venenosa Te das cuenta Que Superman Se detiene Y se rompe El control Cuando Luis Luis Alain Estaba cayendo Me entiendes Te das cuenta Te das cuenta Que no importa Cual sea Su situación Su corazón Noble Le impide Desproteger Al prójimo Y se sabe Que Superman Puede destruir La tierra Con su puño No más Si Si A ver De hecho Yo Para ese momento De Yera Venenosa Me cuestionaba Hasta que punto El tipo Hasta que el punto Ella es capaz De controlar Las personas Porque A Gatubula La ha controlado Perfectamente Y la ha manipulado Al principio De la película A Superman Yo también Me he cuestionado Porque A ver Yo Veía Como él Era Su marioneta Por así decirlo Pero después Vemos De que no es Tan así Del todo Porque como que Lucha para salir De esa especie De control Que ejerce Yera Venenosa Sobre él Y al final Despierta Gracias a A toda la manipulación Y que le pone Batman de por medio Yera Venenosa Es un personaje Que más que Control Tiene la habilidad De hacer sentir A las otras personas Que están Enamoradas Pero de una forma Retorcida De ella ¿Me entiendes? El famoso dicho Matarías por amor Se aplica a ella Porque todos Sus seguidores Y demás Están Enamoradas De ella Digamos Perdidamente Y ahí bueno Nace el hecho ese Por ejemplo Y recordar El hecho De que por ejemplo Al parecer Sus poderes No funcionaban Con Superman Normalmente Porque ella Tiene que usar Un lápiz labial Hecho de Criptonita Sintética Y se lo tenía Que poner Para que le afecten Sus 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 Hormonas Hormonas No sé cuál es El nombre Correto Lo afecta El cerebro De Superman Capaz que eso También ha influenciado El hecho De que Tiene que usar Ese lápiz labial De Kriptonita Para doblegar La voluntad De Superman No era un control Completo Como el de un humano Cualquiera Así es Este Ahora Hablemos De otro personaje Que se nos está Se nos está Escapando Y que También Creo que entra En la categoría De personajes Al pedo Como es el caso Del Excluder Que también Lo hemos visto No sé Te puedo apostar Que lo hemos visto Menos de 20 segundos Y simplemente Ha servido Le ha servido Abandon Para saber Una dirección Cómo llegar ahí Y nada más Algo que Podría haberlo Averiguado De otra forma La batir computadora Tenemos Claro Una opción Es la batir computadora Que Alfred Le averigüe Todo Porque El tipo A ver No es que no diga Que el tipo No es nada sin Alfred Pero Alfred Es una gran ayuda Para él Este De hecho Lo hemos visto En la escena En la que Nightwing Es golpeado Por el espantapájaros Y Nightwing Estaba tan herido Que Alfred le dice Yo voy a manejar El batimóvil Desde la baticueva Y se ha conducido Solo hasta llegar A dicho lugar Así que Tenemos eso Por Por un lado Este Volviendo con La trama principal De la película Otro personaje Que no ha sido Tan explotado Tan explotado Y que me gustaría Haberlo visto Así Ha sido Por ejemplo Bane Que aparece En un momento Después No Como para decir Que Que es lo que Estaba pasando Que era una Manipulación De otro villano Sobre otro villano Sobre otro villano Y que por arriba Estaba Hash Eso por un lado Lo del espantopajaros Sirio para decir Que Nightwing Ha sido lastimado Y es una excusa Para sacarlo A Nightwing Y listo Es que si Estaba Nightwing Capaz Que hubiera sido Más rápida La batalla Ahí La batalla Final Contra Hash Lo mismo Opino Por ejemplo A ver Yo te digo Que Superman Tiene otras cosas Que hacer Pero Aparece El hombre De hierro Que se considera El mejor amigo De Batman Y no sé Involucrado El tipo Después de dejar A Yera Venenosa En prisión O sea No No sé Cuestionado un poco Que está pasando No a ver Superman Tiene unos vacíos Terribles En el guion No lo quería decir Porque realmente Las escenas Con Selena Me han comprado No Sacamos de lado Lo Lo mundano Me refiero Al lado Sentimental Muchachos Aflojen un poco Con mis Con mis comentarios Ya saben A ustedes A que me refiero Me refiero A realmente El trasfondo De la relación De Bruce Wayne Selena Selena Batman Y cuando se da cuenta Que los dos son uno Y creo que le hace La cabeza Pero Me voy al hecho De que Muchos personajes No han sido explotados Como debían O sea No sé Yo hubiera preferido Mil veces Una película El doble de duración Pero que me des Algo De trasfondo No solo De Batman Y Selena Explícame Como vos mismo Decías Porque vos La información Que vos tienes De Thomas Elliot Las buscabas Aparte Pancho ¿No es así? Entonces ¿Por qué no han Explotado eso En la película? ¿Por qué no Explotan La infancia De Bruce Wayne Y Thomas Elliot De la envidia Thomas Elliot Porque a Bruce Wayne Se le han muerto Los padres Y a él no ¿Por qué no Explotan Todo eso? Sí Debían haberlo Hecho A modo de Flashback O algo Como para que Nosotros Entendamos Los motivos De Hush Pero bueno Aquí se ha hecho Esta adaptación Se ha hecho Ya desde otro lado Desde otra perspectiva Hay huecos Cosas que no funcionan En la película Muy bien Vos lo has dicho Recién Tal es el caso De Superman De hecho se buscaba Una excusa Como para sacar A Superman Porque a ver Digamos Si lo hubiésemos Dejado Con que le meta Un tinkazo Ni siquiera Una piña Ni siquiera Un golpe de puño Se terminaba El asunto De Hush Que en este caso Resultaba ser El acertijo Creo yo Que se buscaba Como una excusa Rápida Pero no La excusa Adecuada Además Si aparecía Para mi Superman Sabes que En dos segundos La libera A Selina Visto O sea Ni si muta Visto Y listo Claro A ver En la escena final Cuando vemos A Selina En manos De acertijo En este caso O silencio Como les gusta Llamarlo Vemos que ella Lucha por salir De ahí Ahora bien Batman hace Por liberarla Tenemos un poco De gente Por acá cerca Espero que no Se la esté Escuchando Silencio Silencio Pero bueno A ver En esa escena Que buscaba Obviamente Generar tensión En el público No me ha llegado A mi Pero lo que Si me ha llegado Ha sido la escena En la que Le dice A Selina O silencio Vos sos Batman No puedes dejar Que los villanos Mueran Y Él lo estaba Por rescatar Pero que pasa Selina O Gatúbela Se cansa De esto Se cansa Del código De Batman Y ella Termina cortando La soga En lugar De Batman Realmente Discrepo Bien Tambores Ahí Pone un sonido Sonido de tambores Listo Ahí está Corta ¿Visto? Si Pero Discrepo Por el hecho De que se estaba Destruyendo el lugar Y realmente Selina Yo creo No fue Que se cansó Del código Si no Pensó Que estaba Por perder El amor De su vida Si También puede ser Que haya Todo por impulso Porque dicho Estoy cansada De esto Y corta la soga Lo deja caer Y se van Ellos dos Vámonos Batman El lugar Se viene abajo Y Batman Le dice Vete Yo ya voy a salir Por mi medio ¿Visto? Y Selina Sabía que no Batman Es humano Aunque no lo parezca Después de la paliza De Superman Y él siguió chala Pero es humano Pero este Bueno Vemos eso Y al final Bueno Vemos que Todo esto Termina con la vida Del villano Acertijo O en este caso Hash Que él adopta Esta identidad Porque se necesitaba Empezar desde cero Y empezar con toda La trama que hemos visto En esta película Y que la hemos Desarrollado Y llegamos a ver Este final Con el Cuando ya Muere Hash O Silencio O Acertijo Ya no sé Cómo llamarlo Al final Vemos Lo que Se venía a venir Lo que yo Presentía Que era el final De la relación De Gatubela Con Batman Ahora bien Vos crees Que hubiese funcionado Esto De que Gatubela Con Batman Siguen Combatiendo El crimen Porque Recién Analizamos La psicología Detrás De Batman Que es un tipo Que va a estar Ligado Siempre A lo que Hace Ligado A su Código Ligado A su Moral A su Manera De hacer Justicia Y Al modo En el cual Lleva A cabo Esto Yo No me Imagino A un Bruno Díaz Retirado Porque Yo A ver Lo tengo Al tipo Como que Él vive Para hacer Esto Respecto A eso Me remonto A la escena En la que Están En la cama Y Gatubela Le dice A Batman Porque Fue Que lo Nuestro No funcionó Tiempo Atrás Ni Corto Ni Perezoso Uruguay Le responde Porque Era Cleptómana Que Para los Que no Sepan Es El Claro El Sin nome De Robar No Necesariamente Cosas Valiosas Si no Levantar Cualquier Cosa Y Es La Adrenalina De No Ser Atrapado Realmente Ese es El Término Correcto Pero Ahí te da La Psicosis Del Tipo O sea Eras Una Criminal Lo Nuestro No hubiera Funcionado Porque Eras Mala Yo Era Bueno Mi Código Me Impide Andar Contigo Bien También Podemos Hablar De Otros Personajes Que No Hemos Tocado Gordon El Comisionado Gordon Un Batman Esto Está Sucediendo En La Ciudad Punto Cumple Su Función Me Aparece Un Personaje Que Aparecido Con Lo Justo Está Todo Bien Con Él No Tengo De Que Quejarme En Ese Aspecto De Quien Si Puede Que Que Me Que Que Hubiese Querido Que Aparezca Un Poco Más Ha sido Shocker Y Harley Quinn Creo Que Deberían Haber Aparecido Un Poquito Más O sea Lo Tomo Acepto La Apareción De Ambos Pero Hubiese Querido Que Sea Un Poco Más Lo Que Si Está Bueno Le Juega Un Punto Afor Es Eso De Que Hablamos Hace Rato De Que Jokely Batman Se Necesita De Que Uno Se Complementa Con El Otro Es Más Una Relación En Que Dice Ah Estás Viendo Otros Villanos Típico De Clayface O El Hombre Arcilla Después Vemos Cuando Se Lo Llevan Que Le Dice Cuando Gordon Se Lo Lleva Le Dice Póngale Doble De Esposas En 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 Pies Y En Las Manos Uh Travieso Pervertido No Se Que Le Dice Shoker O sea Como Como Decimos El Tipo Está Puede Ser Inteligente Pero Realmente Si Está Loco Y Se Ve Ese Plano Después Nuevo Robin Haciendo Referencia A Cuando Le Metió El Palancazo A Tim Creo Que Era Al Jason Todd Cuando Le Metió El Palancazo O sea Que Turbio La Mentalidad Del Tipo Y Me Parece Enfermizo El Personaje Y Es Tan Enfermo Que Me Encanta Si A Ver Quien No Ama Al Shoker Por Excelencia Creo Que Uno Uno De Un Amplio Catálogo Pero Quien Va Resaltar Siempre Va Ser El ¿Vos Sabes El Origen Del Shoker? Tiene Orígenes Distintos Claro Pero Me Voy Al Contexto Histórico El Shoker Nace En los Años Creo Que 60 O 70 Y Nace Como Un Villano Muy Para Niños Era Un Tipo Que Le Gustaba Hacer Bromas Eso Era Su Su Villanía Robaba Cosas Pero Más Que Nace Bromas Pranks Inocentes O sea No Es El Shoker Que Tira Ácido De La Flora En Esa Tira Baguita Y Era Eso Y Bueno Después La Necho Evolución Al Personaje Lo Que Es Hoy En Día Por Eso Es Que No Hay Claramente Un Origen Del Shoker Es Más Hasta Se Barajaba Que Había Tres Shokers No sé Si Me Acuerdo De Esa Teoría Loquísima Pero Bueno Estaría Bueno Hacer Un Un Podcast Dedicado Solamente Al Análisis Psicología De Shoker Y Batman Pero Bueno Es Cosa Que La Podemos Dejar Para Más Adelante Para Ir Finalizando Conclusiones Finales De Esta Película ¿Vos Que Crees Le Doy Un Diez En La Exploración De Los Personajes Principales Que Muchos Dirían Es Batman Y Hush Pero Realmente Es Batman Y Selina Catwoman O Gatubela Como Prefieras Y Me Ha Gustado El Desarrollo De Sus Dos Personajes Críticas Las Que Hemos Dicho Anteriormente El Poco Desarrollo De Muchos Personajes Que Ha Sido Más Que Nada Recheno La Historia Que Si Te Pones A Pensar No Tiene Gran Trasfondo O sea Hació Algo Así Muy Hilado A Lo Rápido No Si Te Das Cuenta Lo Del Pozo De Láser Todo Eso Lo Me Explicó En Menos De Diez Minutos Y Bueno Ya Estás Listo Me Parece Que Había Personajes Que Podían Haber Dado Mucho Más A La Historia Como Thomas Elliot A Batman Lo He Notado Más Apagado De Lo Habitual En Esta Cinta Sé Que Es Un Personaje Frío Y Serio Pero Se Supone Que Ya Sabía Selina Que Batman Era Bruce Wayne Y Sin embargo Batman Sigue Siendo Batman Y Yo Esperaba Otro Tipo De Relación Cuando Han Hecho Equipo Como Compañeros Y Sin Embargo Lo Vi Igual De Frío Y Y Cruel Por así Decirlo Con Selina A Pensar De Que Selina Demostraba Amor Hacia El Me Parece Eso Nomás Los Únicos Así Puntos Favorables Y Desfavorables Que Tiene La Cinta Y Su corta Duración Bien A ver Yo pienso Que Es Una Película Que A ver A Ver Voy A Volver A Las Críticas Que Hemos Hecho Hace Rato Primero Y Principal Personajes Que Deberían Haberse Explotado Más Debería Haberse Visto Si me Estás Poniendo A Helio Tomas Ponelo Con un Verdadero Propósito Ponelo Con algo Porque Llega Nuevamente A la Vida De Bruce Después De Tantos Años Después De Tanto Tiempo Para Que No Tiene Sentido Digamos Aparte Si vas A Terminar Matando El Personaje Dejándolo Así Como Así Pero Bueno Por otro lado Te compra Lo De ver A Bruce Wayne En esa Relación Para ver Que es Lo Que va A pasar Por otro Lado Ver El Desarrollo De Cómo Un Villano Ha sido Capaz De Manipular Otros Villanos Es Un Punto Que Lo Juega A favor Pero Bueno En Parte No Sé Si Desmotivo Que Hush Haya Sido Acertijo Y No Helio Thomas Como Es El Personaje Original Pero Es Una Película Que Cumple Con Su Objetivo Que Es Entretener Es Una Película Que De Por Si No Llega A La Excelencia No Si Cae En La Categoría De 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 Testamento A Aquellas Personas Que Estén Familiarizadas Con El Comic Original Y Como Esta Historia Vayan sabiendo Que Aquel Hay Muchísimos Y Grandes Cambios En Esta Película Esos son Mis Conclusiones Finales Quieres Agregar Algo Más Para Mí Me Gustaria Agregar Y Dejarte Esto Como un el Era 이야 es ede Be Origining Versus Lo Que Que Lemon day claro, muy bueno por no usar el otro término que vos sabes cual me refiero yo, el de lo que le sale por atrás literalmente hacen lo que se les canta y bueno, si eso da plata según ellos mandale mecha pero hay que hacer un podcast de esto porque no solo ocurre en DC y Marvel, ocurre en muchas empresas dedicadas al mundo del entretenimiento creo que con las nuevas de Star Wars ha pasado lo mismo han hecho lo que han querido, han matado personajes a lo loco, porque ya eran personajes adultos, y bueno, vamos a sacarle de pantalla también uno a veces cree que porque se va una adaptación cinematográfica se va a dar las libertades de adaptar o cambiar lo que ellos quieran, pero hay que respetar el material original, o sea hay que, no tiene que perder la esencia, que es lo más adecuado es lo principal, es lo más importante pero bueno, es una idea que podemos tomar para un próximo podcast volviendo con Batman Hash es una película que cumple con su objetivo el cual es entretener me parece una muy buena película no toca la excelencia y tiene grandes diferencias con el cómic y en conclusión hay personajes que no han sido explotados bueno, este ha sido el podcast de hoy espero que les haya gustado próximamente un podcast sobre otra película que ustedes quieran o que vayamos encontrando por ahí por mi parte es todo yo soy Jorge Todd y nos vemos en la próxima Jalil despedite del público fue un placer estar con ustedes otra noche más cagándome de frío pero disfrutando de esta cálida compañía con Jorge haciendo el podcast y nos veremos en la próxima capaz tocando estos temas que dijimos previamente o con alguna película que nos haya gustado o nos llamó la atención nos vemos en la próxima review del Conejo Asesino esto es todo por ahora amigos nos estamos escuchando esto es todo amigos al estilo de Warner Bros de los Luling y Toons pero bueno esto es todo gente espero que les haya gustado este podcast y nos estamos escuchando en otro o quizás viéndonos en un resumen crítico o lo que vaya a subir a este canal esto es todo por ahora bye